Begoña Gómez entre la malversación y la apropiación indebida por registrar a su nombre un software de la Complutense. La esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, se puede enfrentar a posibles delitos de malversación o apropiación indebida por registrar a su nombre una aplicación de la Universidad Complutense de Madrid. La mujer de Pedro Sánchez patentó a nombre de una empresa de la que es dueña del 100% una aplicación informática que pertenece a la Universidad Complutense de Madrid y que se finalizó gracias a un concurso que ganó Deloitte Consulting por un importe de 60.000 euros, según desveló en su momento el confidencial. Begoña Gómez registró en la oficina de patentes la aplicación de sostenibilidad que hicieron gratis para la Universidad Complutense la empresa Indra, Telefónica y Google. Se han enterado ustedes amigos, es que esto es ya, los ladrones van a la oficina SA, o sea Google, Indra, Telefónica, hacen un software, una aplicación gratis para la Complutense y como queda todavía por terminarlo, pues sacan un concurso donde Deloitte la termina que cuesta otros 60.000 euros, eso sí le cuesta a la Complutense. Y esta señorita o señora lo que sea, coge directamente y esa aplicación la registra con una empresa que ella es propietaria al 100%. Señora Araujo, esto es ya de aurora boreal, o sea, presunto delito de apropiación indebida y malversación de fondos públicos. Pero es que encima dice el rector de la Complutense que a él le da lo mismo lo que hagan con el dinero del máster, oiga, ¿no? El dinero del máster es de todos los madrileños, de todos los españoles y se tiene que emplear de forma correcta, no para que unos se beneficien a costa del dinero del público. La verdad es que el rector no ha estado nada afortunado ni en estas afirmaciones ni las anteriores cuando fue preguntado a través del Consejo de Transparencia por esta contratación de Begoña Gómez. No obstante, me gustaría poner el foco también en lo que puede y no puede ser patentado, porque solamente puede ser patentado una nueva idea, un nuevo procedimiento. Y me gustaría saber si realmente, habiendo hecho este procedimiento, Google y todas las empresas que usted acaba de mencionar, si a pesar de ello le han otorgado la patente a Begoña Gómez. Esto yo todavía no lo tengo claro, por las informaciones publicadas me gustaría saber si se le ha otorgado, porque ahí está el meollo de la cuestión, si se le ha otorgado. Porque si se le ha otorgado, primero que es completamente legal, únicamente se puede patentar nuevos procedimientos. Le digo porque estoy justamente en los últimos días profundizando en esta cuestión, precisamente por el sistema mío del recuento electoral, que no lo quiero patentar y lo quiero publicar para que nadie lo pueda patentar, para que se pueda utilizar de manera gratuita, ¿no? Y este precisamente es un escenario tal cual. Es decir, si hay un software que se ha publicado, luego a posteriori Begoña Gómez no lo puede patentar a su nombre porque ya no es novedad, ya se ha publicado. Eso por un lado. Y luego la investigación, desde luego, en todo lo que tiene que ver con este asunto es muy oscuro. Y don Jesús me preguntó si la fiscalía, que también ya está detrás de Begoña Gómez, si va a romper relaciones también con la fiscalía europea. O sea, ahora mismo Pedro Sánchez, ¿cómo ha actuado con mi ley? Pues tendría que romper con Europa ahora mismo. O sea, me gustaría saber cómo reacciona ahora el presidente y si dice que la fiscalía europea también está en el fango, si es también la fachofera y toda esa retórica absurda que hemos tenido que aguantar los últimos meses del presidente Sánchez. Bueno, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino además parecerlo. Aquí no parece nada. Por eso lo digo. Pero más bien parece lo que parece. La ironía en televisión se ve muy mal. Es decir, claro, de ser cierto todo esto es que emborrona mucho más el horizonte judicial que pueda tener esta señora. ¿Qué consiste en el delito de malversación, malversación impropia, que sería, o apropiación indebida? Explique usted los delitos que ha podido presuntamente cometerlo. La apropiación indebida lo vamos a explicar muy bien. Esta bola del mundo que usted tiene encima de la mesa, yo ahora cojo, me la llevo, me la llevo a mi casa y eso es una apropiación indebida. Esta encima de la mesa viene Begoña Gómez, presuntamente, y se la lleva a mi casa. Me la lleva a mi casa, podría ser un robo, pero vamos a asegurar que es una apropiación indebida porque usted tiene mucho cariño y yo me la llevo, por explicarlo de alguna forma, que la gente lo entienda. Esa es una apropiación indebida. Es decir, usted se ha apropiado de algo que no es suyo y no es exactamente un robo, sino que se la lleva a usted porque tiene posibilidad de hacerlo. Es decir, tiene la posibilidad de llevárselo. Otra cosa es que yo entre por esa puerta, fuerce la puerta y me lleve la bola. Eso sería un robo. Pero si me la llevo aquí porque estoy aquí y tengo esa posibilidad, pues posiblemente sería una apropiación indebida. Bueno, explica un poco así. La malversación de fondos. La malversación de fondos, pues cuando uno tiene acceso a una serie de fondos, a dinero público en definitiva. Que sería la aplicación. Que podría ser la aplicación y se dedica usted al mangoneo sin pasar por filtros, sin pasar por auditorías y haciendo de su capa un sallo. Es decir, yo cojo de aquí, lo pongo allí, lo vendo, lo traigo, lo llevo. Pues en definitiva usted está malversando esos fondos. Es decir, yo llego, vamos a poner otro ejemplo con la bola. Yo llego y tengo un dinero público. Y yo digo, mira, Jesús, esta bola, pues me gusta mucho la bola del mundo, me la llevo porque yo creo que mi mesa quedará bien. Mire, le doy una subvencioncita, no sé, por algún motivo, el que sea, no lo inventamos. Y yo me llevo la bola. Es decir, bueno, pues eso es malversar dinero público. Es decir, le estoy dando a usted un dinero. ¿Y malversación impropia? Pues la malversación impropia es aquella que es, digamos, colateral. Es decir, que a lo mejor no tiene usted intención de hacerla, pero que por omisión la ha hecho o la ha cometido. Es decir, ¿por qué? Pues porque usted es idiota. Es idiota, entonces ha convertido usted en la malversación impropia. Es decir, porque eso solo lo puede hacer alguien que es idiota. Y si le decimos a Begoña, oiga, no nos toque la bola y aún así se la lleva, ¿qué habría de ser? Pues eso sería, lógicamente sería un robo, no nos toque la bola. O sea, sabemos que se quiere usted. Mire, yo recuerdo una vez en un notario que había una bola de cristal, no voy a decir el nombre del notario, había una bola de cristal encima de la mesa. Y yo siempre llegaba allí y en coña decía, me encanta la bola esa de cristal que hay en la mesa, me la voy a llevar. Yo siempre decía en broma que me iba a llevar la bola. Bueno, conclusión, al final la bola un día desapareció del despacho y todas las miradas me enfocaron a mí. Y dice, se la ha llevado a mí, que está todo el día que se ha llevado la bola. Yo llego un día a firmar y digo, don Furano, ¿a quitó usted la bola? Y dice, no, no, te la has llevado tú. Digo, no, no, yo no me he llevado ninguna. Usted lo de la boda la ha explicado con segundas. Sí, claro, claro. Pues yo quiero explicarlo porque se ve claramente de la siguiente forma. Resulta que, bueno, sorprendentemente unas empresas privadas, bueno, privadas o, bueno, pero que no forman parte de la universidad, le ofrecen gratis un trabajo para la cátedra, para la cátedra extraordinaria de la Complutense, no para Begoña Gómez. Y entonces, cuando ya han pasado un tiempo y se conoce que empiezan a pensar que a lo mejor eso no les deja bien su reputación, porque alguien puede pensar que cuál es la contrapartida, porque las cosas, las empresas no hacen las cosas gratis. Las empresas hacen cosas porque pueden obtener luego una rentabilidad. Eso es por principio. Un beneficio social o una imagen. Bueno, lo que sea, pero una rentabilidad, ¿no? Y resulta que ya se dicen, no, pero ya nos quitamos de aquí, ya nos hemos gastado el dinero, pero ya nos retiramos. Y entonces dicen, uf, esto está a punto de acabar. Entonces sacan una licitación en un abierto simplificado, que es de poco importe, de poco importe, pero ¿quién contrata? ¿La universidad Complutense? ¿Quién es el dueño del producto que se contrata? Evidentemente la universidad Complutense. ¿Quién es Begoña Gómez para llevar eso que es propiedad de la universidad Complutense? ¿Qué es una organización, un organismo público? Y lo inscribe a su nombre. Eso le podemos poner el nombre de malversación. Eso es robar. Eso es quedarse con algo que no es tuyo. No tienes capacidad. Y ya lo que me sorprende más es, ¿qué ha hecho la universidad Complutense para proteger su patrimonio? Porque hay una responsabilidad por parte de aquellos que lo saben. ¿El rector qué ha dicho? Es que no sé exactamente. He creído entender que ha dicho que eso son cosas complicadas, que no está muy claro. El rector ha sacado balones fuera, viene sacando balones fuera desde hace mucho. Incluso a la hora de responder cómo es posible que sin tener titulación suficiente, esta señora sea el máster. Y ahí tampoco fue muy convincente. Gabriel, pero es que al final la normativa que se aprobó, que se aprobó no... Si el rector no denuncia esto, ¿sería cómplice? Sí. Yo entiendo que sí que hay una responsabilidad y puede tener una inhabilitación. O sea, la gente que rodea en la cátedra de Begoña Gómez a Begoña Gómez está en una situación de riesgo inmensa. Es decir, lo que dijo el rector, lo que yo apunto dice. No obstante, el rector de la Universidad Complutense restó importancia a los hechos afirmando que en una reunión del claustro que la aplicación no se hizo con dinero de la Universidad Complutense, se hizo con el dinero de la cátedra que tuviera que pagar el que sea. Que yo no lo sé ni me importa. Eso es lo que dijo el rector. Pero vamos a ver, el pliego de condiciones, o sea, el pliego, la licitación del abierto simplificado, ¿qué pone? ¿Begoña Gómez? No, no pone Begoña Gómez. ¿Pone Cátedra Extraordinaria de la Complutense? Creo que tampoco. Debe poner Universidad Complutense. Porque que yo sepa, no se le da un CIF a la Cátedra Extraordinaria como a ninguna cátedra se le da un CIF. Entonces, ahí hay una responsabilidad importantísima por parte del órgano de contratación de quien firma el pliego de administrativas. Y por cierto, creo que el pliego de técnicas, yo lo he leído, que el pliego de técnicas lo ha firmado esta señora. Pero ¿quién es ella para firmar un pliego de técnicas? ¿Ella tiene competencias en la universidad? ¿Es personal de la universidad? ¿Ha sido contratada por la universidad? Yo creo que la situación que tienen los firmantes de ese contrato, el rector, con todas las informaciones que están saliendo, es una situación muy comprometida y yo lo he dicho aquí en esta casa. Al final, se va a ir de rositas a balos, ya veremos Begoña Gómez, yo lo veo difícil, pero es posible porque a lo mejor está muy arrepoada, pero se va a llevar una cantidad de gente por medio, porque claro, el cuidar y hacer buen uso del dinero público y de las propiedades de la administración es una obligación del funcionario. A los técnicos, a todo el personal que intervino en esas licitaciones, muy probablemente, porque al final son los que terminan pagando las consecuencias de una mala decisión. Pero en esto de la inscripción, ha sido tan atrevida esta señora, es que yo, por ejemplo, esto lo veo gravísimo, veo gravísimo el tema del fraccionamiento de la subvención, que a lo mejor no puedes demostrar que ya estaba intermediando, pero es que hay una responsabilidad por parte del gobierno que ha llevado la licitación así. Esto queda clarísimo, es que se la queda en propiedad. El tema de las cartas de recomendación que nos están diciendo unas cosas que es que no tienen nombre y yo creo que no es por nada, pero yo he visto unas intervenciones del jefe de investigación de manos limpias y yo tengo que ser sincera, es gente que sabe mucho y lo hace muy bien y yo creo que van muy bien enfocados y que yo creo que tienen información suficiente, pero es información real, no son enlucubraciones, firmar e inscribir si es que es cierto, que yo no lo sé, pero si es que es cierto, es de una gravedad que yo veo cada vez más difícil que Begoña Gómez pueda salir de esta.